Lo que más recuerdo de cuando era pequeña Eran las historias que me contaba el abuelo Él me decía que habían muchos espíritus viviendo en el mundo ¿Y saben qué? Es verdad Fue en una noche de granizo cuando mi abuelo me contó esta historia Me dijo que los pequeños granizos eran en verdad semillas del cielo Y que de ellos crecería un gran árbol de agua Más que nada en el mundo quería ver a ese árbol crecer Y aunque el mundo no le diera importancia Era lo más importante para mí Luego Al igual que el río Me sentí triste Perdí las esperanzas Entonces ¡Ella vino! Su nombre Era Yacuyene Era el agua que fluye Y quería mostrarme algo No era el árbol de agua que había imaginado Era mucho más hermoso Ese día Decidí enseñarle a la gente Que si uno cuida Y protege a Yacuyene Podremos tener más árboles de vida surcando el mundo Como decía mi abuelo Sembremos semillas de agua Sembremos semillas de agua Para cosechar vida Esas semillas Están en nuestras acciones Dejando de arrojar basura a los ríos A los lagos Y a las lagunas Evitando su contaminación Estamos sembrando agua para el futuro ¡Nos vemos! Gobierno del Perú El Perú primero ¡Nos vemos!